¿Puedes comenzar, por favor? Bien, buenas tardes. Hoy me corresponde hablar sobre el paper denominado Enhancing Photorealism Enhancement. Mi nombre es Alejandro Ordóñez. Vamos a pasar un poco por el contexto. ¿Por qué los autores desarrollaron esta investigación? ¿Cuál fue la solución que desarrollaron? ¿Cómo lo evaluaron? Algunas consideraciones y las conclusiones de este trabajo. Inicialmente, el contexto, toda esta presentación es sobre este artículo. Y el proyecto fue realizado por Stefan Richter, Hassan Alhaija y Blantling Koltunen. Ellos pertenecían al Intelligent Systems Lab de Interlab. Y esto fue publicado en el año 2021. Para entrar un poco en contexto, y esto se va a mencionar mucho durante la presentación, primeramente definimos lo que es fotorealismo, que es la técnica de creación por medios electrónicos de imágenes que parecen fotográficas. Y esto lo que quiero resaltar de aquí es la palabra que parecen, porque es algo que también puede ser o podemos saber que es algo subjetivo. Y seguidamente el término de semántica, que también se utiliza bastante en este artículo, que es la disciplina que estudia el significado de las unidades lingüísticas y de sus combinaciones. Es decir, a la hora de tener una palabra, ¿qué significado se le asocia o qué imagen podemos tener de esta palabra? Un ejemplo que siempre dan es como, por ejemplo, la palabra planta. Uno puede asociar la definición del organismo, o puede ser una planta de producción, o puede ser la planta del pie. Entonces, todo esto siempre es importante de tomar en cuenta. Hablemos sobre el proyecto. Ellos desarrollan un método para mejorar las imágenes basadas en un videojuego. El videojuego es GTA V, y ellos quieren hacer que las imágenes de este videojuego se parezcan lo más a la realidad posible, o que sean lo más realísticas posibles. Y para esto proponen esta solución. Esta imagen que muestro aquí es algo que viene del juego, y lo que ellos presentan al final es algo que resulta de esta manera. Entonces, se puede notar la diferencia, y uno podría decir que esta imagen definitivamente parece real. Ahora, ¿qué otras técnicas y limitaciones hay, o se han hecho en diferentes evaluaciones? Hay técnicas que simulan los procesos involucrados en la generación de imagen. Es decir, se crean modelos que simulan el comportamiento, ya sea de la luz, de los materiales, de toda la interacción que pueda haber. ¿Qué pasa con esto? Esto es costoso computacionalmente de evaluar, y requiere de modelos que sean precisos, que sean exactos, que sean robustos. También hay métodos de síntesis condicional que aprenden a generar la imagen con mapas semánticos. Esto también lo que mencionan es que, si bien es cierto, hay muy buenas técnicas, esto puede caer también en ambigüedades por la dependencia de las siluetas, y también dependen de la asignación de etiquetas. Es decir, alguien en algún momento se tiene que entrenar y decirle al sistema, esto es un vehículo, esto es una persona, etc. Las ideas principales que desarrollan los autores, primero es aprender de un conjunto de imágenes y tomar el estilo de estas, y esto es importante. Lo voy a mencionar más adelante por qué. Lo que buscan también es encontrar las despiaciones de la realidad. Esto lo hacen con un discriminador. Y tiene sentido porque la manera en cómo descifrar si una imagen no es real es encontrar que la hace falsa. Le van a asociar la semántica, y eso es para comportar o para hacer que el sistema se comporte de manera distinta ante diferentes objetos. No va a comportarse igual ante un vehículo, ante una persona o cualquier otro objeto que pueda estar en la imagen. Y finalmente, lo que es lo más abstracto quizá, es considerar la percepción humana. Para esto hay muchas bases de datos con imágenes, y una muy popular es la que muestro con estas imágenes. Esta se llama Cityscapes. Esto es obtenido de una dashcam en un carro que se manejó en diferentes ciudades de Europa Central. Como pueden ver, las imágenes, si bien es cierto, se puede discernir lo que hay. Ellos mencionan que no son de la mayor calidad, pues es al final una imagen de dashcam. Este es el modelo que ellos toman. Lo vamos a ir viendo por partes. Y vamos a empezar con lo que son los G-Buffers. Los G-Buffers son generados por la imagen, por el juego, y ellos los van a utilizar para obtener información de la imagen. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que se tienen. Y los G-Buffers nos van a dar información no solo de la geometría, sino también puede ser de la luz, de la ubicación o de los materiales que están sintetizando. Entonces, lo que van a hacer es separar estas diferentes clases según la semántica, según la identificación. Y a esos les van a agregar diferente conjunto de reglas según lo que sean. Y los van a ir también separando. Bueno, lo van a unir todo y después ya lo van a ir separando por resoluciones. Que eso es lo que vemos en la parte de abajo. Lo van a separar en resolución de uno, de la mitad, de un cuarto de toda la imagen. Y lo van a enviar al HC-NET. Que es lo que vamos a ver a continuación, que es esta parte de acá. Que es la que obtiene la imagen original. Y la que busca generar la imagen mejorada. Esto que es la parte principal. En algunos casos se define también como una red neuronal convolucional. Así como los métodos generalmente utilizan para este tipo de soluciones. Este se basa particularmente en bloques residuales. Y lo que tiene diferente a una red convolucional estándar. Es que utiliza diferentes resoluciones. Es decir, no se va a basar simplemente en bajar la resolución y obtener una silueta que se parezca a algo que ya entrenamos. Sino que también va a analizar en mayores resoluciones. Y los va a ir complementando. Y como podemos ver también en las líneas grises, lo van a ir retroalimentando. Y esto mencionan que es importante y que ayuda mucho para agregar también contexto entre los objetos, entre las resoluciones pequeñas. Es decir, de un cuadro pequeño o un cuadro grande se pueden ver interacciones entre sus objetos o sus geometrías. Y para entrenar o para ir mejorando todo esto, utilizan un discriminador. Que como mencioné, el discriminador va a tomar las diferencias o va a evaluar las diferencias que tiene con respecto a la realidad. Para eso también usa otro método de red convolucional que es el VGG. Que va obteniendo o va apreciando a partir de lo que es de las imágenes entrenadas, de las imágenes obtenidas por el método. Y la base de datos va a buscar condiciones que él interprete que hace que la imagen no sea real. Y algo que es también muy importante y que ellos mencionan es que tienen que no solamente analizarlo todo, toda la imagen como tal, sino que también hacerlo por partes pequeñas. Para que, si bien es cierto, una imagen puede pasar, puede pasar el estándar que ellos están dando. La máquina va a interpretar que el error es menor o lo que sea. No es lo mismo lo que una máquina interpreta que tenga un error bajo a lo que una persona puede percibir como una imagen real. Entonces, la máquina puede entender que una imagen es real, aunque verdaderamente una persona no lo interprete. Entonces, una condición que ellos dan es, pues en el estado del arte mencionan que muchas veces el discriminador utiliza toda la imagen completa para obtener una noción de lo que es real y una percepción. En la izquierda vemos un mapa que entre más cálido el calor, define una mayor probabilidad de que ese pixel sea carretera. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, utilizaron la base de datos Cityscapes y esto fue como un carro de marca Mercedes que tiene al frente el logo de la estrella del vehículo. Entonces, él, si lo tomamos toda la imagen, él va a interpretar que es parte de la realidad tener esa imagen de Mercedes ahí. Y si entrenamos todo esto con toda la imagen en lugar de hacerlo por resoluciones menores, que es lo que ellos al final deciden hacer, puede ser que el método alucine. Y una alucinación en este caso es lo que vemos en la imagen de la derecha. Él interpreta que la realidad tiene estrellas de Mercedes por la calle, entonces las va a agregar. Como lo vemos en la imagen, justo donde está el cursor. Y también pasa con diferentes factores que son comúnmente visualizados. En este caso también pasa arriba con los árboles. Él interpreta que, pues como cuando tomó el video, al parecer había mucha vegetación. Entonces, es algo que generalmente tiene que haber y lo intenta agregar y al final termina dando alucinaciones de vegetación. Finalmente, también se le asigna una calificación para entender o dar la similaridad de la percepción que tienen aprendida. Ahora, ¿qué métricas se usan? Bueno, generalmente se utiliza la métrica KID, que mide similitud entre las imágenes reales y sintetizadas, usando una diferencia entre la estructura semántica, o sea, entre los objetos que van tomando, sacan una diferencia y lo comparan. Entre menor sea la diferencia, se interpreta que la imagen es más real. Y también ellos dicen que puede ser que esto pierda mucha parte de la perspectiva. Entonces, ellos introducen su propia manera de evaluarlo, que es la SKVD, que es similar, pero ellos lo utilizan con capas diferentes del VGG, que era del discriminador. Y lo evalúan con diferentes métodos que ya habían sido publicados. Ahora, lo interesante de esto es, pues, ellos reportan resultados y, pues, marcan que en la mayoría de los casos tienen los mejores resultados. Ellos reportan esto. Como mencioné, entre menores valores es mejor el funcionamiento. Y arriba, la primera imagen es con lo que partimos, con lo de GTA. Aquí voy a hacer la primera consideración que noté, que es, como se puede ver, prácticamente en todos los casos, GTA es el peor o uno de los peores de los peores. Y, pues, nuevamente aquí viene un poco a mencionarse sobre la perspectiva y lo que la percepción que se tiene de la realidad con base en una evaluación que al final, en este caso, es meramente matemática y no, pues, de una persona. ¿Y por qué lo digo? Porque, pues, vemos el caso del SPADE. En este caso, el que está en el centro, generalmente no le va muy bien, pero hay algunas, hay algunas métricas en las que sí parece ser de los que son mejores. Curiosamente, lo que vamos a ver ahorita es algo que a mí me llamó la atención. En la izquierda tenemos lo que es el videojuego, la imagen original. A la derecha, el resultado que obtuvieron ellos. Y, por ejemplo, mencionan que muy frecuentemente SPADE genera imágenes como la de la derecha. Que, si bien es cierto, pues, es un método muy, pues, ellos mencionan que es un método robusto. En este caso, para esta situación, da algo que verdaderamente no es, no se puede percibir como real. Y que es más bien, parece ser más real lo que ya tenemos por el videojuego. Entonces, esa es la primera consideración que noté. Ellos también son conscientes de que esto es una, la realidad o que es real es algo difícil de cuantificar o de evaluar. Es en especial para una máquina. Entonces, deciden desarrollar un experimento de percepción en el que toman 500 imágenes del juego y las van comparando con los diferentes métodos. Hacen un crowdsourcing. Todas las órdenes de las imágenes los van haciendo de manera aleatoria. Y después hacen una comparación con pares del método de ellos con los demás métodos que evaluaron acá. Y aquí sí se logra notar que, por ejemplo, Spade, que es el que les mencioné, es el que, es el que le asignan peor calificación. ¿Esto qué significa? Esto lo que dice es en cuántos, en cuántas comparaciones el, la persona supuso que la imagen generada por el algoritmo de ellos es mejor o es más realista que los diferentes métodos. En este caso, por ejemplo, Spade fue el que le fue peor y casi que en todos los casos el método de ellos es mejor. Mientras que, curiosamente, GTA fue el que fue segundo mejor. Nuevamente, como mencioné, aún en los datos en la tabla, GTA era básicamente el peor o el punto de partida. Entonces, es algo que también es una consideración que a mí me pareció interesante mantener, porque al final todo esto depende de la percepción y, como vemos, no coincide los resultados de la máquina con los resultados de las personas. Consideraciones adicionales. Ellos mencionan que el tiempo de sintetizados es de 0.5 segundos con una GeForce RTX 3090, lo cual mencionan que es bastante rápido comparado con el estado del arte. Tanto así que se plantean que se puede tomar en tiempo real. De hecho, hay videos, pero probablemente son desarrollados fuera de línea. Y también mencionan que el algoritmo no fue optimizado, por lo menos cuando publicaron. Entonces, que hay muchos espacios para optimizarlo, buscando también llegar eventualmente al tiempo real. Y que también parte del proceso que ellos tienen que hacer es manejar los GeForce, porque son producidos nativamente, ellos lo tuvieron que hacer ese paso adicional. Así mismo, todas las comparaciones o la mayoría de las comparaciones las hacen con Cityscapes, que es la base de datos que les mencioné. Sin embargo, hay otro tipo de bases de datos. Como vimos en este caso, él agrega un sesgo de un paisaje europeo, de una ciudad europea. Y que también los resultados con métricas pueden carecer de perspectiva. Como mencioné, sin embargo, las con personas pueden llegar a ser subjetivas. Entonces, evaluar algo de qué es real siempre puede ser algo confuso. Al final, entonces, lo que podemos concluir es que si es una implementación valiosa, en ambas evaluaciones, tanto numérica como de perspectiva humana, el método fue mejor. El resultado también depende del estilo del entrenamiento. También ellos mencionan que diferentes, obviamente, diferentes bases de datos generan diferentes colores, diferentes tonos, diferentes imágenes. Se tiene una imagen consistente con la imagen de la entrada. Entonces, es algo que ellos también evalúan a la hora de, en el discriminador, introducen la imagen original para saber o para determinar que la imagen no fue completamente alterada. Sí, pueden generar una imagen real, pero también tiene que ser una imagen real que se parezca a lo que ingresó. Y el procesamiento puede ser rápido y podría ser optimizado para eventualmente llegar a algo que pueda ser en tiempo real. Y como material adicional, también ellos tienen una página, un git, por si a alguien le interesa esto, el git es, la página es muy interesante, ahí está el paper, hay algunos videos, algunas imágenes interactivas, y también hay imágenes que utilizan Mapilla Revistas, que es una base de datos más extensa que Cityscapes, y que tiene imágenes de diferentes contextos, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Esa fue mi presentación, muchas gracias. Muchísimas gracias Alejandro por el, por la presentación. Te comento, este paper en su momento fue el estado del arte, en su momento fue increíblemente asombroso, hace dos años, y ya adivinad en el área de inteligencia artificial, ¿qué pasa? Es viejo, obsoleto. Ya es viejo, obsoleto, porque esto es algo que está avanzando a un ritmo sin precedentes. Sin embargo, Alejandro, si hay algo particular del paper, que yo creo que sí mapea otras investigaciones, y es la manera en que ellos presentaron los resultados. Viste que era un score, ahí, ¿verdad? De la herramienta como tal, y definieron una métrica. ¿Qué te parece la profundidad estadística que le dieron? Pues, ante todo, me parece lo básico. Reportaron medias y desviaciones estándares, y en la percepción, confiabilidad del 95%, lo pudo haber sido más profundo, pero no está mal. Correcto. ¿Y qué te parece la evaluación con respecto a fotorrealismo? ¿Se refiere a la segunda? A la métrica, es decir, esto es fotorrealista o no es fotorrealista, porque ahí, digamos, a lo que viene mi pregunta, es que eso es algo que es naturalmente subjetivo. Sí, sí, como tal, me parece totalmente complicado, la verdad, definir una métrica para qué es real, y ya podría uno hasta llegar hasta una manera más filosófica de pensar, pero definitivamente es algo que noté y que traté de buscar un poco más, porque, en efecto, es difícil evaluar que una imagen sea más real que otra. Correcto, correcto, y te cumplo completamente esa idea. Te adelanto o te comento que un estudiante de la maestría, en cierto momento, hizo una investigación para generar imágenes fotorrealistas de plasmas, y se tuvo que hacer un experimento con personas. Escoja varias opciones, cuál es más realista. Entonces, es una de las opciones que hay por ahí. En un paper de estos, se hubiera sido chiva que se hiciera, lo que pasa es que el enfoque es otro. Ellos eran como más, como vean, que chiva. Se vale, digamos, presentar un resultado chivo y todo, sin embargo, para tesis, nosotros sí tendríamos que hacer el experimento como tal. Agradezco un montón, Alejandro, voy a parar la grabación acá. Gracias. 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 Gracias.